¡Hola chicos y chicos! ¡Hola chiquetelena! ¡Hola chicos y chicas! Pues el Guti ya está en la talache chicos, porque adivinan qué chicos, adivinan qué Guti Adivina genio, que adivina chiquetelena, que adivino Pues que tenemos que construir para sobrevivir a los desastres naturales, claro que sí Pero ya son 12 segundos, vamos a hacer un cubito, ¿no? Sí, vamos a hacer un cubito Guti, porque creo que vamos a morir, claro que sí, en la vida A ver chicos, es que tengo que poner algo rápido, acabo de meterme apenas, no sé nada de la vida Mira, así ya me voy a proteger chicos, así ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ya estoy aquí! ¿Cómo le hago chicos? Yo ya me protegí ¡No Guti, no! Me tapo Ok, ¿qué hago chicos? ¿Qué, qué, qué, qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué quieres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Son los chichinos chicos! ¿Cómo le hago? Está aquí, es un Jason Es un Jason Guti Pero me está campeando aquí en el techo chicos ¿Dónde está Guti? Yo estoy escondido también, igual que tú A ver, mira, deja, deja Quito, me voy ¡Ah! ¡Goty! Sí, yo también Me está dando carreta el Jason ¡Goty! ¡Ya está bien! ¡Corre! ¡Corre, Goty, salvate, hijo! Lupeo, lupeo Mira, mientras que lo lupeas, ¡ay, no, Goty! Yo iba a construir Pero es que, a ver, a ver Distráemelo, Goty, distráemelo para que yo pueda Construir en la vida. Pero no me sigue, pero no me sigue Ah, ya me sigo, ya me lo llevo, me lo llevo Muy bien, gracias, muy amable. Ok, chicos ¿Ya puedo construir mi casa? Porque O sea, no puede ser posible que uno no pueda Construir su casa, porque Nunca falta un vecino loco ¡Goty! Un vecino loco con Un cuchillo y una máscara terrorífica. ¿Por qué te va a atacar Ese tipo de vecinos, chicos? No sé, chiquita, mira A ver. Me está persiguiendo Ventanas, ¿dónde hay una ventana aquí? Muebles, ventanas ¿Qué es esto? Esto, ¿no? Las puertas ¿Esto cuál fue? Ah, esta fue la que Compra, ok, ya. Ah, ok, nada más es de ir ahí A ver. Aquí Ya veinticuatro segundos ¿Y cómo lo...? Ah, ok, giro Así Ahí está. Ah, oh Ah, y puedo poner las que yo quiera Ok Oh, interesante Interesante Nueve segundos Ah, mira, aquí está, mira Puedo poner mi ventana y todo, chicos Pero es que... Nueve segundos ¡Ay, no! Tengo que... Tengo que... Un cubito Hay que sobrevivir, chicos ¡Ay, no! ¡Los malvados noobs! ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo no veo nada Guti Alzamanta ¡Ah, hola, amiga! Amiga, deberías de ayudarnos a construir A ver, ¿dónde están los noobs Guti? ¿No los veo? No, no, tampoco los veo No los veo Los malvados noobs Ahí están, mira Están tratando de entrar allá por otro... Viniendo, construyen Yo no veo ningún noob en la vida, chicos No, pues no se ven Ah, ya se fue la amiga Qué bueno Ah, sí, amiga A ver, vaya a construir Vaya a construir ¡Mira ese! Con su arte abstracto Vamos a hacer un arte abstracto, Guti Por lo pronto A ver, a ver Bloques de color ¡Ay, pero están bien caros, chicos! Ahí viene el noob Chiquita, está saltando Está tratando de pasar ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tiene cara de loco, Gote! ¡Ay, Dios! Eh, chicos Esto puede sobrevivir a la chichino, chicos Eh, está intentando subir conmigo Pero no puede ¡Ah, sí puede! ¡Ah, está tocando carretar el gogo! Otro vecino Otro vecino loco, Guti, eh Déjame decirte Mira, aquí lo bugueo Mira, aquí lo bugueo Guti, pero ¿por qué? ¿Pero por qué estás haciendo una base gigante, Guti? No es necesario tanta base, Guti ¿Qué tengo? Y luego si viene el tsunami ¡Ah, el tsunami, Guti! ¡Hay que irnos hacia arriba! Ahí también sabemos si va a venir el tsunami Por eso, pero... ¿Y si viene? A ver Mira Sí, lo voy a hacer como una escalera Aquí, una escalera Aquí Acabo que ya se bugueó el... Una escalera, chicos El lulu Le estamos pachorreando mucho, Guti Y hay que sobrevivir a los tsunamis A los tsunamis Ya, este arte abstracto Yo no le entiendo nada, chicos A lo que estoy haciendo O sea, yo sé que hay que construir una... Una base bonita y todo, chicos Pero... Pero pues es que esto está improvisado Así Porque va a venir el tsunami, Guti Uno acá bien... Como si nada Yo no ¿Y cómo pones la escalera? Pues ahí, invéntatela, Guti Invéntatela A ver, me voy a inventar una escalera Locochona Guti, pero es que ¿por qué no estás construyendo aquí conmigo, Guti? Ah, bueno Pero es que te dije del color Voy a construir de otro color Todo feo Ah, no tengo tiempo para pensar en colores, chicos Comprar selector Ah, mira ¿Y le puedo poner colores? A ver, compro ¿Y ya le puedo poner el color que yo quiera? Mira, chiquita Las construcciones de los demás Bien bonitas ¿Cómo elijo el color? Ok Ah, ok Rosa Bloques rosas Ahí está Pero es 250 lucas No, ya le puse, Guti Vale 39 robos A ver ¡Ay, Guti! ¿Qué estás haciendo ahí parado, Guti? Quítate ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, estoy viendo con qué ¿Qué construyo? A ver Este Al cabo que este ya lo pintamos de colores, chicos Y economizamos Chiquita, esto es un desastre Es un desastre natural Ahí está Mira, arte abstracto Mira, y todo lo voy a pintar Todo lo voy a pintar Vamos a hacer una florecita Vamos a hacer una florecita ¡Eh, los zombies! ¿Dónde? Pues dice, los zombies están atacando Ah, mira Mientras que no sea un tsunami, Guti Todo está bien en la vida Miren, chicos A usar esa estrategia Pongan los blocks gratis Y luego ya los pintan de color Y ya van a tener una casa bonita Ahí vienen los zombies Ok Aquí 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 Pero hay que hacerlo más arriba, ¿verdad, chicos? Por si viene el tsunami Así, ok Estoy inventando Ya no sé qué hacer Saludos Saluditos para Rosario Paul ¿Eh? Rosario Paul Ahí está en la cabeza del Gogo A ver, a ver, a ver Sí, escalón Oye, aquí está Escalón A ver, y luego, chicos Pitamos con arte abstracto Rosa, 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 rosa Es que, es que yo, o sea, estamos improvisando en la vida Ah, improvisa Puchupa, 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 puchupa Improvisando A ver Vamos a Aquí ¿Tú crees que el tsunami llega más arriba, Guti? Si viene un tsunami Ok Eh, ¿quién sabe? Es que no sé los, los ¿Cómo se llama? Porque yo digo que aquí ya podríamos hacer el piso Para la casa Una casa aérea O como ves, Guti Así Eh, pues sí, podría ser Así Y aquí ponemos el pisito para nuestra casita Así de volada Ándale, así merengue Y luego, para que no batallen en la vida Lo pintamos Y si queremos un piso café Le ponemos un piso café bonito Ándale Así Así, bien Bonis, bonis Bueno, voy a ir agitando todo lo que puse Porque Y así Vamos a Sí, Guti Tú ahí Vamos a hacerla aérea, Guti Porque puede ser que sea un tsunami Y así ya sobrevivimos al tsunami Claro que sí O puede ser un surimi Sí, claro que sí Entonces No sé a qué altura pueda venir el tsunami Chicos ¿Ustedes creen que venga más arriba? A lo mejor Yo veo las 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 Este Casitas de los demás Están altas, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Por qué no puedo? Ah, es que ya me salí de mi mapa Ok Entonces Aquí O sea, nada más puedo construir Lo que es mi cuadro de mi mapa De mi De mi Sí, sí, nada más De mi territorio Y también tiene una altura Tiene una altura límite también Ah, ok, ok Ya viene otro desastre, Guti A ver A ver, ¿qué es ese desastre? ¿A qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Eh! Eso es injusto, chicos Eso es injusto Eso no se vale, chicos Me van a destruir todo Y apareció aquí Y apareció aquí Mira, aquí ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, qué casualidad Chiquita Ey, porque está en mi base Váyase Váyase Es que tu base Es la más Ah, mira Ahí va la otra base Que la destruya Que la destruya Que la destruya, chicos Ahí sí ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Viene para acá, Guti! Chiquita Bueno Tenemos que hacer una base más fuerte ¿Eh? Porque esto se me parece que no va a durar A ver, pero nos vamos más arriba, Guti O en este nivel estamos bien Mira, yo veo las otras casas Que tiene que ser como más arriba Mira, vea a esta chica acá Mira, mira A ver, ¿cuál? Acá la que está allá con su plataforma Oh, mira, ya se fue a la segura No batalló en la vida, Guti Pues no No hay que batallar en la vida ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Me escondo! ¡Eh, quítate, quítate, quítate! ¡Me escondo! ¿Qué onda con este tornado? Me escondo Me escondo y en un muro bien chiquito Guti, ya, vamos a construir las paredes ¡Yeah! ¿De qué color? Las paredes rosas La vida es rosa, Guti Mira, tú pon las paredes, Guti Y yo las pinto ¿Y si ponemos puro de vidrio? Pero cuesta, ¿no? No, es tan gratis Ah, bueno, ponlas de vidrio Ponlas de vidrio, Guti Entonces Para ver todos los desastres Pero ¿De qué tamaño va a ser tu piso? Ah, déjame la hoja más grande A ver, a ver Pues ayúdame, Guti ¡Ah! Pues que luego A ver Ahí viene un vecino Ponemos así Así Ahí está, Guti Ah, ok, muy bien Oye, están bien gruesas esas paredes de vidrio, Guti Sí Sí, están bien bonitas A ver, así Ay, no me equivoqué Aquí quitamos Ponemos Así Ahí está Aquí está la entrada Ajá, ahí está la entrada Aquí está la entrada Bueno, chicos Entonces Y así vamos a ver los desastres Con Ya puedo ponerle Ponerle una puerta A ver Puertas, ventanas Puertas Eh Porque te falta mucho piso Una puerta baratita Esta Porque esa es la única que tengo en la vida Giramos Ahí está Ahí está la puerta Claro que sí ¿A poco? ¿Tienes mucho dinero? ¿Muchas moneditas? No, hombre ¿Cuál, Guti? ¡Qué bonita! ¡El surami! ¡El surami, no! ¡El surami! ¡El surami! ¡El surami, Guti, no! ¿Cómo lo hacemos? Oye, ya Esperemos que a esta altura no llegue, chicos Ahí viene, Guti ¡Ay, no! ¡Ay, no, Guti! ¡Ay, no! ¡Ay, no, chiquita! ¡Construya lo más alto! Pero si no tenemos techo ¿Qué? ¿Nos pega de todos modos? Eh, no sé ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, chicos! ¿A qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Construyo! ¡Construyo! ¡Súbete! ¡Súbete, Guti! ¡Eh, chiquita! ¡Está todo construyendo! ¡Todo bien mal! ¡Porque quiero sobrevivir, Guti! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbete, Guti! ¡Súbete, Guti! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Aquí la libramos! ¡Aquí la libramos! ¡Aquí! 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 Ya no viene otro, ¿verdad? Ay, Guti, entonces tiene que ser más arriba, ¿no? Sí, lo que yo te decía Bueno, pero podemos hacer esto aquí Y luego de aquí subir más, ¿no? Bueno, está bien, Guti Eh, ahí viene una vecina Ya le puse puerta ¡Eh, abrió la vecina la puerta! ¿Tiene la llave o qué? Sí, tiene la llave ¿Tiene la llave o qué? Miren, chicos, para las emergencias, Guti Nos subimos aquí Y seguimos construyendo aquí abajo Ey, ¿cómo pasó? No sé, Guti, ¿cómo pasó? A ver, vamos, bueno Vamos a construir aquí abajo Y las emergencias ahí arriba Ah, es lo que acabo de decir, Guti ¿A poco? Ay, ¿qué hice? A ver, es así, así Arte abstracto Arte abstracto, color Así Todo de colores diferentes, chicos Y el piso Lo estaba pintando así De este color Ah, no Espérate El piso era así Así Un piso café como de maderita, Guti Que parezca como de maderita Como que maderita Ándale, sí Y Guti está haciendo las paredes de vidrio Sí Ándale ¡Qué bonita casa! ¡Qué bonita casa, Guti! ¡Qué bonita casa! La casa de cristal Se va a llamar, chicos Sí La casa de cristal Ah, eso parece como película Ah, sí Que parece película ¿No podemos poner más piso? Vamos a poner más piso, chicos Porque Pues hay que amueblarla ¡Ah, mira! ¡Jax! ¡Es Jax, Guti! ¡Es Jax! ¡Jax se está atacando! Está atacando Ah, pero yo ya puse Yo ya puse paredes aquí De vidrio en la puerta Para que no la abra Porque si la abrió la chica Quiere decir que Jax también lo puede abrir Ya Bueno Oye, chiquita Y luego ¿Qué más vamos a poner aquí? Ah, bueno Eh No creo que suban los Jax, Guti No, 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 no Yo creo que va a estar todo bien Pero ¿Qué onda con nuestra base? ¿La vamos a cerrar? ¿La vamos a dejar abierta? Déjame nada más Me extiendo un poquito Mira, está andando Y cuchillas A un chavillo Allá abajo ¡Ah! Ahí vienen, Guti Ahí vienen Espero que no se suban Ahí está Déjame extiendo un poquito, Guti Sigue poniendo las paredes de vidrio Sí Ahí está Ponemos 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 Ahí está Muy bien Perfecto ¿Y qué es lo más importante En una casa, Guti? Eh Lo más importante En una casa Es una cama Guti Me pensé que es decir Y el baño Ah, sí El baño y una cama Bueno Sí Entonces Completo para una taza de baño Porque Guti Necesita eso en la vida Ay, qué bonita Está pensando Claro A ver Eh, ¿cómo era? Aquí Eh, se metió la chavilla, Guti ¿Cómo se metió? ¿Qué hiciste? No sé ¿Por qué le abriste ahí en medio, Guti? Ah, es que se vayan a la chica Guti Troll Troll, troll, troll Hay que poner piso, troll Ah, es que vale doscientos Está muy caro tu taza del baño, Guti Déjame decirte Ah, la cama es gratis Vamos a poner nuestra cama La cama es gratis No puede ser posible Eh, chicos Tenemos nuestra camita Mira, Guti Yeah, yeah Eh, qué bonis A ver, ¿y qué más es gratis? Vamos a ver Ah, mira Este, qué padre, Guti ¿Qué es eso? Es la bañera Ah, yeah, yeah Pero luego La taza está bien cara ¿O qué? La taza está bien cara, chicos Es que ya saben Que el Guti A ver, este no Está muy mal acomodado Ah, un sofacito Ok Vamos a poner un sofá El sofá casi siempre es a un lado En la entrada, chicos Ahí está Yeah, yeah Ahí está ¿Qué más es gratis? La bañera Ah, un comedor Vamos a poner el comedor, chicos Aquí Ay, está muy grande ¿No puede ser algo más, chicos? Ah, mira la cocina, chicos Vamos a poner la cocina Pero tenemos que poner más piso Más piso Ah, no, aquí, aquí ¿Qué hago? Ahí la por la cocina, chicos La cocina Yeah, yeah Y la cocina Un refrigerador ¿Qué se oye? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cayendo? Volcán Volcán No Volcán estar en erupción O sea, no sé los volcanes En erupción Allá está, Guti Pero mira Qué bonita nuestra cocina Y nuestra sala Ay, qué bonita Qué bonita Llegarán para acá Las cosas No, aquí no nos cae nada Aunque déjame decirte Que tenemos una suerte De que nos caigan las cosas En la cabeza Ah, bueno Bueno, es que eso lo tienes tú Necesito construir más piso Eh, chiquita Tenemos que construir ahí una pared Porque esta chica se está brincando Ay Guti, no Guti, todavía todavía falta más piso Pues ponle piso A ver, aquí Piso, piso, piso Piso No, Guti, todavía no Todavía no pongas en la pared No, por eso Pero pon piso Estoy poniendo piso, Guti Pero no Yo no te veo ¿Qué estás poniendo piso? Estoy poniendo piso Aquí está, aquí está Otra vecina Está tocando la puerta, Guti Sí Pero ya está cerrada Ah Y ella Ya está cerrada Y se quieren meter, Guti Sí Chicos, ¿por qué ¿Por qué los vecinos son así de metiches, chicos? ¿Me pueden explicar? Sí, podrían irse a hacer su casa Pero no Quieren estar en la casa Ah, es que son A lo mejor son suscriptores, Guti Y tú A lo mejor Pero no me han dicho nada Tienes que recibir bien a los Ah, cierto Son suscriptores o no son suscriptores Hola Ese no es hola Ah, digo, hola ¿Ya puedo construir paredes? Sí, ya, ya Puedes construir paredes ya, Guti Esto está mal Esto lo construí mal Yeah, yeah Ah, porque miren, chicos Lo que pasa Ay, chicos Ay, Guti Ahí pone el piso Porque no puedo poner el piso Ah, sí Yo pongo piso Aquí, chicos Quiero poner unas sillas Va a haber puertas Va a haber puertas, bloques Puertas, botanas Muebles Sillas Aquí Lo giramos Ok Aquí Silla, silla Silla, silla Ahí está Mira, Guti Aquí comemos Mira, te fijas Aquí Ah, sí Ahí está el comedorcito Claro que sí Ahí está el comedor Ya tenemos nuestra salita Nuestra cama, chicos Falta el baño Que es muy importante Pero está bien caro No sé por qué Es que te digo Que ya saben Que el Guti Se va a comprar Como chorros Cientos mil baños Y dijeron Ah, vamos a Y nuestro piso Chicos Va a ser Arte abstracto De colores Como color block Yeah, yeah Así que Verde Se fijan Va a ser un piso De colores Arte abstracto Yeah, yeah Chiquita Elena Está quedando bien bonito Sí Bien bonito El arte abstracto Claro que sí De colores Nuestra Este parece como un loft Es un loft Es un depa Es un depa Con paredes de cristal Loft Sí Yeah, yeah Nada más estamos inventando Y esta Y ahora ¿Cómo llegamos A la parte de acá arriba De la Si viene un surimi Ah, por aquí Mira, por aquí Te subes Ay Eh No Ah, es que la ventana Ah, mira Guti Hice una ventana Abstracta Aquí nos subimos Chicos Y luego Le sacamos toda la huelita Ah Se cayó Me bajé Ay Dios Chiquita Pero ahora ¿Cómo le hago? Te tengo que abrir Y vuelvo a cerrar A ver Sube, sube, sube Cuando estés aquí Me dices la contraseña Y te dejo pasar Contraseña Eh Guti es mi Pásale, pásale Me tardó mil años Ah, mi chiquita Que está nuestra Míralo chicos Voy a hacer un zoom out Para que vean Mira Qué bonita Guti Eh, faltaron aquí abajo Unos bloques ¿Dónde? Aquí Ah, sí, cierto Aquí Deja Ahí está ¿Tú se lo pones? Ay, yeah, yeah Miren chicos Nuestra casa está bien bonita Guti Qué bonita Nos van a ver Cuando estemos roncando Ah, sí Y luego Guti Ronca bastante chicos Yo no sé cómo lo aguanto En la noche No, ya No Guti, me faltó tu baño Faltó tu taza Bueno, pero aquí Yo me asomo Mira, por aquí Me volteo Ajá Ay, no Guti No Te vas a hacer del baño Así al aire libre No Guti Van a salir flotando Todas las Pero que es lo que falta El baño, ¿verdad? El baño Pero vale doscientos Guti, la taza Es lo más costoso Muebles Yo tengo doscientos ¿Lo puedo construir aquí? Sí, cómpralo Ponlo aquí Muy bien Ah, mira Aquí está la taza ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Ponla aquí Mira, en este rinconcito Aquí está Está aquí Le giro Gira 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 Ahí está Ahí Ándale En frente de la cama ¡Eh! ¡Sí! En frente de la cama Yeah En frente de la cama Y bueno, nada más Faltó la bañera Chicos Que esta es gratis también Aquí Ah, esa sí es gratis ¿Qué viene Guti? Surimi Ay, no ¿Pero descansamos? Yo creo que sí A ver, vamos a subirnos más Subirnos más ¿Cómo, cómo? Eh Guti, ¿qué es? Aquí, aquí, aquí ¿Cómo te subes aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí ya En la cama Mira, ahí Un bloque Guti, pero no Guti Ay, Dios Guti Ahí viene el tsunami ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es más arriba Guti, es más arriba Por eso Súbete, súbete, súbete Vámonos Bien, esta es para las emergencias, chicos Para los tsunamis Voy, voy ¿A qué? ¿A qué? Todo mal, todo abstracto ¿Qué, qué, 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 qué Chiquita Cuando venga Santa Claus Cuando venga Santa Claus Va a creer que es una chimenea Y no es una chimenea, ¿eh? Ah, se va a confundir, ¿verdad? Mira Se va a confundir Y se lo va a llevar el tsunami A ver, vamos a ver hasta dónde llega el tsunami, chicos Ahí va, ahí va, ahí va A ver, ahí va, ahí va, ahí va A ver si la libra a la casa de cristal A ver, a ver Eh, no Ay, Guti Esa chica se metió, Guti, ¿cómo le hizo? Sí, porque usó el El hack ¿Cuál es el hack? Sí, el hack de que se vino con el surimi Ah, que se vino con el surimi Guti Qué tramposo, chicos Pero ya la mandé para abajo Ay, si es una escriptora, disculpa amiga Pero pues es que esta es la casa de Sammy Guti Sí, pero cuando sean suscriptores Que nos avisen en la caja de comentarios Sí, o que nos digan aquí Aquí mismo, Guti, en el chat Sí, por eso que nos digan aquí En el chat Bueno, chicos, pues, ¡me gustó, Guti! ¡Yeah, yeah! Chiquis, triquis Pues a mí más o menos está bien rara tu casa ¿A poco? ¡Yeah, yeah! Pero está muy bonita, ¿eh? Se llama Casa Color Crystal Color Disaster No, Guti Color Crystal Kawaii Así se llama nuestra nueva casa ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Miren, chicos, nada más vamos a esperar este último desastre Y ya nos vamos, Guti Ah, bueno, bueno Bueno, pero por si las moscas Chiquita Hay que ir construyendo más paredes Porque luego se van a pasar los... A ver, Guti Así que a Guti le voy a hacer una hamburguesita Aquí con mi cocina improvisada Ah, sí Aquí está para que desahogue su información Aquí está para bañarnos Para dormirnos ¿Qué más muebles hay, chicos? A ver, nomás vamos a dejarme hacer un chiqueo general Ah, lamparita Mira qué bonito Lamparita Hay lamparita Paisajismo Ay, mira Ay, eso de paisajismo Qué onda Espacio Uuuu Oye, pero esto está muy caro ¿Qué era? ¡Exaterrestres atacando, Guti! ¡Exaterrestres! ¿Entonces no van a llegar aquí? No creo Porque nuestra casa parece más... No creo que le gusten los extraterrestres Ay, cómo bajo, Guti Es que Guti dejó bien aquí, bien cerrado ¡Ah, mira! Ya están abajo Son alienígenas, Guti ¿Vamos? A ver, vamos a bajar Pero quita un piso y te bajas Ok, dale, quita un piso, quita un piso Ahí está, mira Y luego cómo nos metemos ¡Ah! ¡Ay, caí! ¿Dónde están los alienígenas? ¡No! Guti, auxilio Es que yo como soy una persona civilizada Me bajo por la puerta Claro que sí ¡Me están dando carreta! ¡Me están dando carreta! ¡Corre! ¡Ah! ¿Por qué traen machetes? Porque así son, Guti ¿No? ¡Aguanta! Los marcianos llegan Llegaron ya Llegaron ya Agua, chiquita Y llegaron bailando Cha, cha, cha Cha, 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 cha Bueno, chiquita, nos vamos Hasta mañanita Los queremos ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah, chiquita! Te están navajeando No pueden ¡Ay, no! Se suben, se suben, se suben Sí, sí se suben Pero se suben hasta arriba, eh Se suben hasta arriba A ver, aquí no suben, Guti Aquí no suben Sí, sí se suben Sí se suben No, mira Sí se suben No, porque van detrás de mí Súbete, súbete, Guti Súbete A ver si suben Sí, aquí hay uno, aquí hay uno A ver, súbete, súbete, súbete ¿Se sube? ¿Se sube? Sí, sí Yo ahorita hace ratito los vi que subían No, no, se subió, Guti ¿A poco? ¡Yeah, yeah, chiquita! Bueno, chicos, ya nos vamos Hasta mañanita Se llama Construye para sobrevivir a los desastres Está muy padre Me gustó, te gustó Todo nos gustó Ahorita me gustó, nos gustó Creo que sí, creo que sí Hasta mañanita Besitos Adiós Bye, bye Nos vemos mucho Bye, bye Chau Chau